hola amigos en esta ocasión les voy a hablar de la moneda de 20 centavos de patacón o sea 20 centavos de argentina de 1882 esta es una moneda que pesa 5 gramos de plata 900 es una moneda de canto estriado y es una moneda que la realizó el artista escultor y grabador eugen andré audín es un artista que fue contratado por el estado argentino para realizar en la casa de la moneda la serie de monedas del patacón tanto las de plata que van de un peso 50 centavos 20 centavos 10 centavos y 2 centavos y un centavo y la de 5 pesos y 2 pesos y medio que la de 5 pesos 2 pesos y medio son monedas de oro bueno esta es una moneda increíble en un estado hermosísimo prácticamente sin circular con su patina y que se le formó con su por sus casi 140 años una moneda increíble que tiene un gran valor numismático dado que la del año 82 es después de la del año 1881 una de las más raras bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que se suscriban y que me dejen sus comentarios acerca que les pareció este vídeo nos vemos en la próxima hasta luego